Estamos con nuestras cámaras, también nuestras cámaras están en el tianguis de la 228. ¿Es así, Melitón? Sí, correcto, es correcto. Qué gusto y qué bueno poder saludarte. ¿Qué es lo que están haciendo hoy si inaugura qué? ¿Hoy colocas qué en el tianguis de la 228? Bueno, hoy estamos colocando una nueva carpa que acabamos de adquirir. Tiene todas las ventajas, nos costó, pues hay unos pesitos, unos pesotes. Bueno, estamos aquí tratando de ayudar a la Secretaría de Salud, al ayuntamiento, a las autoridades de ayuntamiento, para poder tratar de controlar el asunto de la pandemia. Como bien sabes, es un asunto de todos, ¿no? Es un asunto de todos. Y yo creo que ustedes están actuando de una manera muy responsable, porque pues siempre se ha dicho que en los tianguis y en los mercados, y en los centros comerciales y en la calle es donde está el contagio más fuerte. Pero ahorita con esta acción de ustedes creo que está ayudando muchísimo. No es una inversión, yo creo que es para beneficio, para salvar vidas, Melitón. Te felicitamos a ti y a los tianguistas. Sí, mira, nos hemos puesto las pilas. El único premio que nosotros queremos es que nos dejen seguir trabajando. La necesidad de nosotros pues es muy amplia, ¿no? Tú sabes que también ponerse a llorar. Todos lloramos todos los días. Entonces, para abreviar las cosas, pues las necesidades de esta gente son bastantes precarias. Y bueno, pues de esta manera también nosotros tratamos de ser responsables, de cómo poder ayudar. Y estamos poniéndole todos los kilos, todas las ganas del mundo, suficiente personal, inversiones con sales cuaternarias, con geles y esas cosas. Y bueno, si tú, no sé si me alcanzas a ver en esta calle, vas a ver que en el centro de la calle hay una fila de botes de agua con cloro y jabón y geles sanitizantes. Ahí ves, mira, cómo toda esta gente, esta parte de aquí hasta la otra calle, ves los depósitos de agua con cloro. Así es. Y para acá, mira, esta es la carpa sanitizante. Como ves, aquí tenemos entradas y salidas. Esta es una salida. Y acá, de allá para acá, son las entradas en la carpa. Que ahorita vas a ver, ahorita me voy a meter a la carpa y vas a ver cómo funciona esto. Esta es una, un aparato que tenemos aquí y que como ves aquí está tirando nebulosas. Este aparato viene con la, con la carpita esta de aquí. Sí. Y aquí entra la gente, aquí entra. A ver, voy a acomodar. Así como ves aquí al fondo, ves la entrada del tianguis. La gente viene y es obligada a pasar en esta parte que dice tú del sanitizante, entrada. Sí. Entonces aquí pasa la gente, aquí se mete, aquí se sanitizan y no hay ningún problema. Y ya para que la gente se ría, no sé si alcances a ver que tenemos una lona aquí que dice que no te cargue el payaso. Usa cubrebocas, lávate las manos continuamente y guarda tu distancia. Y es cierto, ¿eh? Lo que dice la manta. Si no te cuidas, carga el payaso. Te carga el payaso. Así es que no le andes haciendo al chistoso, al machito, porque si te atontas, el que te carga, te carga. Oye, Militón, ¿por qué crees que la gente no usa el cubrebocas cuando es de salvar vidas? Pues mira, Oscar, creo que es una cuestión de principios y de cultura, ¿no? Bueno, este, vemos que hay mucha gente que le dices, le pide las cosas con todo respeto y te mientan la mamá. Sí. Te faltan al respeto. Mira, como ves, aquí tenemos una señorita que está aquí ofreciendo gel para que la gente se lave y te están poniendo el aparatito ese para detectarte la temperatura. Sí. Y también estamos, cuando vemos a alguna persona que no trae cubrebocas, se le regala el cubrebocas. Perfecto. Se le regala, sí, se le regala precisamente para evitar un pleito por un cubrebocas de 10 pesos o de 5 pesos, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera tratamos de conyugar con nuestras autoridades, tratamos de resolver el problema entre todos. Y como te vuelvo a repetir, nosotros lo único que queremos es trabajar. Queremos trabajar porque, pues, es que es lo único que tenemos, Oscar, no tenemos otras cosas. No, sí, tiene toda la razón. Y yo creo que así todo el mundo quiere salir a recuperar la economía que hemos perdido con esta pandemia. Claro, ¿no? Y es que a todo el mundo le entró. A todo el mundo se lo está cargando el payaso, tanto al rico como al pobre. Todo lo que nos digan que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, Oscar, solamente para que nos dejen trabajar. Es lo que queremos. Melitón. Sí, dime, Oscar. Felicidades, Melitón. La verdad, me da muchísimo gusto. Recupero mucho la confianza en los tianguis, que es donde el producto, la verdad, ahorita. Vamos a pedirle a la gente que consuma más lo que esta gente en los tianguis está ofreciendo. A usted le están ofreciendo una seguridad para ir y para poder convivir y hacer sus compras. Yo le invito a que apoyemos a esta gente de los tianguis y vaya con todos los cuidados del mundo. Y ahí lo van a apoyar. Y ahí está usted viendo en estos momentos, por lo menos en el de la 228. Y esto lo van a hacer en cada tianguis, Melitón. Se hace dos veces en la mañana y dos veces en la tarde, Oscar. Y el día domingo lo hacemos cuatro veces en el día, porque tenemos cuatro tianguis. Estamos respetando el 30% que nos marca la Secretaría de Salud. Estamos restringiendo algunos giros para que nosotros podamos ajustar el 30%. Entonces hay días en que no trabajan las chanclas, las ropas. Otros días no trabajan los que venden celulares o los que arreglan celulares. Y todo ese tipo de cosas lo estamos haciendo, insisto, con toda la responsabilidad que nos han marcado las autoridades. Y te vuelvo a repetir, lo único que queremos es trabajar. Nada más. No estamos pidiendo despensas, no estamos pidiendo nada. Nada más que nos dejen chambear. Melitón, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con mi auditorio el esfuerzo que ustedes están haciendo para que la gente vaya segura al tianguis y que puedan adquirir sus productos y todos nos beneficiemos. Muchas gracias y suerte a todos los changuistas. Un abrazo. Muchas gracias.